Por la tranquilidad del espíritu. Bienvenido a la crieta del invocador. Sí, eso era una banana. Nadie se espera la banana. El mundo entero en equilibrio. Treinta segundos para los úrdidos. Nunca desperdicies ni un aliento. Se han generado súbditos. ¿Dónde me necesitan? ¿Dónde me necesitan? ¿Dónde me necesitan? Cada paso es un nuevo viaje. Mi camino está claro. ¡Bienvenida! 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 y proteger. Respondo a su llamada. Conocerán la serenidad. Para curar y proteger. La pinta después se definió la línea. Por la tranquilidad del espíritu. Gracias. Gracias. Presto mi ayuda. Presto mi ayuda. Cada paso es un nuevo viaje. Ni un paso más. Respondo a su llamada. ¿Dónde me necesitan? Respondo a su llamada. El mundo entero en equilibrio. 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 Por el poder de las estrellas. Por el poder de las estrellas. Por el poder de las estrellas. Por la tranquilidad del espíritu. Por el poder de las estrellas. 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 Por el poder de las estrellas.